Disfrutando del calor de Ciudad Panamá, como él lo decía, tengo el teniente raíz, ya te oí, te estoy oyendo que te estás riendo en el son. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte y de oírte y bueno, en esta previa que se genera alrededor del encuentro tan crucial frente a la selección de Panamá. ¿Cómo te va? Todo bien Che, qué gusto saludarte, saludos a todos allá en el set, saludos a todo el salvador. Bueno, sí hay calor, la verdad es que acá el clima es muy cambiante, de repente está haciendo mucho sol, de repente llueve, no sabemos ya, acá las condiciones climáticas yo creo que nadie las puede predecir. Entonces, estamos felices, estamos contentos, mucha afición ya panameña con su camiseta por la calle, hemos platicado con algunos de ellos y las sensaciones son siempre positivas con esta selección canalera y esperamos también nosotros desde nuestra trinchera pues que también le vaya bien a la selección salvadoreña. Hoy pasamos un rato también por el hotel de concentración, muy buenas vibras, hicieron su activación también con el profesor Pablo Rodas. Entonces, yo creo que poco a poco todo va tomando color y hasta el momento, por cierto, porque hace que nada, que quizá 45 minutos, media hora, la FEPA Food tiró el último detalle de la venta de boletos. Hasta el momento son 22.786 boletos, casi 22.800 boletos se han vendido. Entonces, la verdad es que mucho ambiente acá en Panamá ya listo para el partido de esta noche. A ver, ¿qué novedades tenés alrededor, ya que estuviste con ellos en la concentración? ¿Qué novedades tenés alrededor de la selecta? Se especula mucho lo de Eric Zabaleta, ayer vos lo decías, no lo mencionabas. ¿Qué has sabido con respecto a la posible alineación? Bueno, hasta el momento Roberto se sigue manejando prácticamente lo mismo, que se va a repetir alineación, la misma que jugante Jamaica. Lo de Zabaleta lo veíamos ayer en el reconocimiento de Cancha, que fue fugaz, por lo menos el acceso a la prensa fue fugaz. No dieron conferencia a prensa antes del reconocimiento, no hablaron post-reconocimiento, pero lo vimos trabajar bien a Eric Zabaleta. No se le veía ninguna molestia, se le veía bien físicamente. Un compañero, por ende yo creo que esta noche acá, yo creo que va a salir con la misma alineación Jamaica, el mismo rombo en el de Ocampo, porque siempre que ya tenemos los nombres, el problema es descifrar cuál va a ser el parado, ¿no? Porque en el último partido ante Jamaica vimos ese rombo en el medio campo, con el único gol por detrás de los dos delanteros, se sumaba como segundo delantero Jairo Enríquez y junto a Joaquín Rivas. Entonces yo creo que la especulación va sobre todo el circuito, si solo uno empunta o si repite con el rombo, como lo hizo también en el estadio de Lisboa Plata. Nelson, ¿qué tal? Bueno, antes que nada saludarte. Te extrañamos mucho, que la pases bien y te esperamos pronto aquí ya en la polémica también, mi querido Colosho. Pero bueno, sigamos cocinando esta previa de nuestra selección. Mucho se ha hablado de las ausencias, ¿no? Sobre todo de Monterrosa, que se ha dicho por motivos familiares. No sé si has conocido algún otro detalle, la ausencia de Domínguez y también de Kevin Santamaría. ¿Qué tal Colosho? ¿Cómo te va? Muy bien. Un abrazo y esperamos estar pronto por allá. Bueno, pues bueno, realmente más detalles no han dado y no han hablado más de lo que ya se dio en un comunicado en redes sociales, de lo que ya nos dijo Hugo Pérez. Recién llegaron al hotel de concentración. Es un asunto familiar. Hugo Pérez tiene una gran relación con Marvin Monterrosa y el mismo Marvin Monterrosa lo ha encantado. Claro, tiene una gran relación con el entrenador. Ha sido, y él mismo lo ha dicho, ha sido uno de los mejores entrenadores que ha tenido él en su carrera. Por ende, yo no creo que vaya más allá el problema. Con lo de Roberto Domínguez, pues simplemente es decisión técnica y también la baja de Kevin Santamaría. Lo que pasa es que Kevin Santamaría igual tiene una gran comunicación con el propio Hugo Pérez. Salió por ahí en redes sociales a aclarar algunas cosas a algunos colegas y me llamó la atención porque eso quiere decir que están en sintonía. Y eso, a mí, el no personal me deja tranquilo. Mientras en la interna todos estén en sintonía, las cosas irán bien. Lo que pase afuera, que pase afuera, pero lo que esté adentro, que esté bien, que esté sano, yo creo que eso es lo más importante. Y lo que han hecho los jugadores, lo que han dicho los jugadores, lo que ha dicho Hugo Pérez, para mí todo está en sintonía. Claro, y como mostrar siempre la transparencia de las cosas tal cual son. Pero, ¿qué te parece Nelson si hablamos de los cambios? Si bien ya tú decías que nuestra selección va a mantener su once titular, ¿qué podemos esperar de los cambios en Panamá? ¿Hay nuevas incorporaciones? ¿Cómo llega el plantel? Bueno, el plantel llega bien al 100%. Físicamente, y nos lo decía ayer también Jairo Enríquez, están bien. Él, por cierto, hablando de lo físico, le pregunté a Jairo cómo se había sentido, porque hay que recordar que viene regresando de una lesión. Ya jugó ante Bolivia, se le vio bien, salió prácticamente sobre 70 minutos. Y luego, en el partido en el Cuscatlán, juega los 90, ¿no? Lo vimos bien, pero él dice que sí siente, y sintió sobre todo al final del partido en Panamá, y que a cierta molestia, que es parte también de la fase final de la recuperación. Por el momento dice que está bien, que está para jugar. Yo creo que es una pieza importantísima, y lo ha demostrado Jairo Enríquez, porque ese desequilibrio que él nos aporta, rara vez lo hemos encontrado en otro jugador, y otro que hoy va a ser tan importante para romper a una defensa de Panamá, que hay que decirlo, con todo el respeto que se merecen, pero es una defensa lenta. Entonces, yo creo que jugadores como Jairo Enríquez, como Enrico Dueñas, y su dinamismo iban a ser fundamentales. A partir de ahí, al 100% el plantel. Y en cuanto a las modificaciones, por lo que decíamos ayer también y lo comentábamos, Lisandro Claros podría levantar la mano en algún momento si Eric Zabaleta no llega y nos sorprende que no sale de titular, o si tiene que salir en algún momento en el entretiempo, como lo hizo ante Jamaica, no lo sabemos, pero Lisandro Claros levanta la mano. Aunque yo creería que por lo demostrado también, y por los minutos que le había dado, Eduardo Vigil es otro cartucho. Claro, y ha demostrado estar a la altura también. Un cartucho que no vamos a tener con Marvin Monterrosa, que más allá de que sea titular, y lo hablábamos en el conjunto. Sí, y lo hablábamos con Mundial. Más allá de que sea titular. O sea, suplente, es un gran cartucho que no vamos a tener. Y ahí es donde jugadores van a tener que dar un paso hacia el frente para suplir esta baja de Marvin Monterrosa. Y el que llama la atención, que podría ingresar en algún momento en esa posición, precisamente, es Pablo Pungo. Nelson, ¿qué tal? Te saluda Esmeralda. Y bueno, un gusto nuevamente saludarte. Sabemos que la parte táctica y física es muy importante, pero la parte mental, lo anímico, es fundamental, obviamente, para estos partidos. ¿Cómo ves a los jugadores? ¿Cómo ves al grupo? Ahora que está cerca ahí, con selección en Panamá. Buen tema, Esmeralda. Qué gusto saludarte. Buen tema, porque también hablábamos eso con Jairo, lo hablamos en algún momento con Brian Tamacas también ayer. Y ellos reconocen que Panamá anímicamente está mejor que el Salvador. Reconocen que ellos no están pasando un buen momento anímico. Ahora, yo creo que los jugadores hoy van a dar el todo por el todo. Yo creo que el compromiso no se negocia y lo ha demostrado esta selección de jugadores. La entrega no se negocia y van a ir a por todas. Y al final se dé un nuevo resultado, ya depende de muchas cosas. No solo depende en sí del jugador, depende de otras, depende del rival también. Entonces, yo creo que están para competir hoy, están para buscar una victoria hoy, que yo creo que eso es lo que va a salir y tiene que salir a ser el Salvador, porque no tiene otra, porque quizá tampoco tenga tanto que perder, porque estamos en una posición complicadísima. Y ahora solo nos queda subir y hay que ganar. Entonces, yo creo que tienen la obligación, la responsabilidad de salir a buscar el partido. Y yo le preguntaba a Tamacas, mira, Aníbal Godoy dice que nos va a salir a presionar en los 15, 20. Bueno, también nosotros vamos a hacer lo mismo. Yo creo que es un partido muy intenso. Yo creo que la parte de la intensidad va a estar intrínseca en el campo de juego. Y yo creo que por cuestiones y por detalles se va a terminar deteniendo el partido. Yo no creo que más allá de que Panamá se llegue mejor que el Salvador. Yo no creo que Panamá esté un partido incómodo. Yo no creo que Panamá respire en la cancha. Yo creo que Panamá va a tener que correr. Yo creo que Panamá va a tener mucho más intenso de lo que ha sido en los partidos. Porque el Salvador se lo va a ayudar. Porque el Salvador también, cuando ha demostrado que puede ser una selección rápida, ha hecho mucho daño a sus rivales. Lo que pasa es que hoy, yo creo que detalles, como la lucidez al frente, como que hay tanto como lo hemos hecho en esta noche, porque yo creo que vamos a tener una o dos oportunidades. Una entra y una entra atrás. A ver, Nelson. Gracias, Nelson, por el informe. Por supuesto, y un detalle muy importante también, ¿no?, que se olvidó de mencionar, Nelson. Más allá de todo lo que se genere, también el arbitraje hay que tener mucho cuidado. Vamos a la pausa. Volvemos. Ese fue el informe de... ... ... ... ... ...